La selección de Gales empató por la vía del penal ante Estados Unidos en su regreso a una Copa del Mundo. Con el cobro por parte de Gareth Bale, los británicos consiguieron un gran resultado en su debut en Qatar 2022. Los goles fueron anotados por Timothy Weah para Estados Unidos al 36 y Gareth Bale para Gales al 82. En otros partidos, Inglaterra venció 6-2 a Irán, en tanto que Países Bajos venció 2-0 a la selección de Senegal. ¡Gracias!